Perdóname Perdóname por haberte engañado Por haberte destrozado el corazón Sé que fallé y hoy tu llanto me reclama También sufro si tú eres mi gran amor No quise hacerte daño vida mía No quise lastimar tu corazón Hoy con mi error te causo mil heridas Por eso hoy imploro tu perdón No te puedo olvidar Me mata la soledad Ella solo fue aventura Fue una ilusión pasajera Tú eres mi felicidad Ya no puedo sufrir más Ya me estoy volviendo loco Sin ti sufro tantas penas Pero todo es por mi error Y a través de esta canción Te lo pido, te suplico Me perdoné Perdóname, chiquito Arranche No te puedo olvidar Me mata la soledad Ella solo fue aventura Ella solo fue aventura Fue una ilusión pasajera Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Ya no puedo sufrir más Ya me estoy volviendo loco Sin ti sufro tantas penas Pero todo es por mi error Y a través de esta canción Te lo pido, te suplico Me perdoné Perdóname